¿Existe un poder oculto que manipula los hilos de la historia? Desde eventos históricos, enigmáticos, hasta avistamientos extraterrestres y secretos gubernamentales. Estas son algunas de las teorías de conspiración más controvertidas. ¿Qué tal? Están escuchando el episodio 39 de Podcast X, un podcast donde hablamos no solo temas paranormales, sino también temas y personajes que a través de la historia dejaron huella, no solo por la trascendencia exacta, sino también por lo perturbador que éstos pudieron llegar a ser. Yo soy El Chino X, dándoles la bienvenida a este nuevo sabito conspiranoico, sabito de podcast, sabito de cosas de hablar true crime, cosas paranormales, cosas inexplicables, teorías de conspiración, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero el día de hoy tenemos invitadaso, tenemos un invitado especial, tremendísimo Coco, lead guitar de la banda Tinta Zombie de aquí en la frontera. Tremendísimo Coco, ¿cómo es usted? Bien, bien. Gracias, China, por invitarme aquí al podcast. Gracias. Excelente. Ya al final hablamos un poquito de lo que es tu música Tinta Zombie, pero antes de eso saludemos a Belial Cosnova. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están nuevamente en este sabadito? ¿Qué onda? ¿Cómo les va este día? Pues mira, aquí estamos. ¿Qué te puedo decir de lo que ha estado sucediendo últimamente en esta simulación? Tantas cosas, tantas... Estábamos platicando antes de iniciar este episodio. Bueno, antes que nada, no se les olvide suscribirse, regalarnos un like, un comentario, y sobre todo compartir para que esta bonita comunidad X siga creciendo. Y sobre todo, seguirnos en Disturbia MX, en Disturbia MX, donde pueden encontrar muchos, muchos productos, como las colecciones que manejamos ahí, lo que son playeras con diseño de películas de terror, tenemos de Rock Bands y tenemos la colección de Foden. Por cierto, el outfit que traemos, o que traigo yo, y que en ocasiones también trae Belial, porque se debe de Disturbia MX, como la gorra y las playeras que utilizamos. En la descripción del video pueden encontrar las redes sociales de Disturbia MX, pueden encontrar el catálogo virtual, y pueden encontrar los links para Mercado Libre, y pues en general todas las redes sociales, para que se den la vuelta, por seguro, van a encontrar algo que les va a gustar, en especial lo que es la colección de Foden, que es donde manejamos estas conspiraciones, ovnis y todo eso, hay muchas cosas buenas ahí. Y cosas sataniconas acá, está más chida, esa es la que más me gusta a mí. Sí, de hecho también ahí está claro que no puede faltar Baphomet, la muerte, ovnis, estas sociedades secretas, todo eso lo van a encontrar ahí en Disturbia MX. Así que como les comentaba, en esta ocasión vamos a hablar de, por cierto, creo que es la primera vez aquí en el podcast en que vamos a dividir un tema en dos partes, porque son muchas las teorías de conspiración. Entonces hablar de todas en un episodio no nos va a alcanzar. De igual forma, como regularmente lo hacemos en el podcast, hablamos en algo general de las teorías y en su momento pues ya nos extendemos en cada una de ellas. Y bueno, les comentaba, de esas cosas que están ocurriendo en la actualidad, una, esto fue, pelea al Coco, fue brutal, ya vieron el video del tiburón que se chuleteó a un turista. Fue divertido, la verdad, no lo voy a negar, sí. Bueno, yo sé si ya lo viste tú, Coco. Este, no, he escuchado, pero... Mira, contexto, te lo estabas platicando, era un, era un turista, ¿de dónde era? De Rusia, ¿no? El joven era un turista de Rusia, sí es, de 23 años, estaba muy joven, era un crío literalmente y pues sí, tuvo a mal haberse dado un chapuzón en este centro turístico, en las playas de Egipto, en el Mar Rojo. Ajá, pero es que mira, estábamos viendo el video y contexto para las personas que no lo han visto, pues están, están grabando, ¿no? Y se ve ahí una persona que anda ahí nadando y en eso, tómala, pero de esas de película se le ve hasta la letilla al tiburón que se está acercando y lo trampa, ¿no? Bueno, o sea, no se ve, se ve así como que la figura de la persona. Oye, pero es que, sí, de hecho se ve que primero grita en cuanto lo agarrara el tiburón, que era un tiburón tigre, y se ve como lo zambulle y después vuelve a emerger otra vez, pero se alcanza a escuchar que le grita papá, o sea, está pidiendo auxilio. Ajá. Y, bueno, ahorita me van a afundar ahí porque dije divertido, estaba divertido el pinche de videos, estaba divertido, pero no estaba más psycho la vieja loca que estaba ahí grabándolo, pues yo tiro el celular y me pongo a gritarle que estoy viendo ahí, en vez de estar grabando el pinche... Es que no. Sí, es que yo lo que estuve viendo es que él estaba nadando en un lugar donde no debería estar de entrada, porque creo, pues, es ahí como un cierto límite, ¿no? Y un cierto límite seguro. Es que hay un cierto límite seguro, Chino, así es, efectivamente, pero el problema es que si son endémicos de ahí, aunque no son tan... No es tan común ver a tiburones tigre dentro de esa playa en particular, pero vamos otra vez a lo mismo. Si te metes a un lugar como es el mar, a huevo, por probabilidades, te vas a topar con alguna criatura endémica de ese hábitat, y pues a este muchacho le tocó meterse, ajá, toparse con ese tiburón, y luego la gente, pues, es pendejita, ¿verdad? Como la gente es pendeja, perdón, pero la gente es pendeja. Quieren hacerse virales. Pues, pero fueron y mataron al tiburón, no sé si te diste cuenta de eso. Lo cazaron y lo... No sé si era para sacar las partes del chico adentro del tiburón, no sé, pero mataron al tiburón en venganza. Mira que quiero pensar que por eso lo hicieron, para entregar algo al cuerpo. Rescretar, ¿no? Pero, sí, o sea, hay algún acto así, pues, el tiburón no tiene la culpa, o sea, también quiero pensar eso, ¿no? O sea, ok, fueron y lo cazaron para ver qué le podía, qué se podía rescatar de la persona, ¿no? Porque obviamente, pues, el híbrido no iba a estar, ¿no? Entonces... Pues es que estás en su hábitat, te vas y te metes, obviamente te puede pasar algo. Sí, igual pasa cuando andan en los pinches esta gente que le gusta la cacería que... Los cocodrilos. Ajá, exacto. De entrada, pues, la persona que va a ese hábitat es el que anda invadiendo. Sí, sí. Obviamente ellos... Su riesgo. Exacto. Es su hábitat, ¿no? Entonces, y de todas maneras, el pobre animal, sea cual sea, termina pagando las consecuencias de esta gente por sus actos irresponsables, ¿no? No, realmente no sé. Sí, pues, no tenían por qué haber matado al tiburón. Bueno, efectivamente, pues, si vuelven a meterse más gente, y obviamente va a atacar más gente este tiburón, pero, pues, ¿qué andas haciendo? Metiéndote en ese lugar. Pero, sí, ¿no? Se ve como zangolotea y de repente... Como la película de tiburón. Ándale, es que se ve así... A lo tiburón, se ve así la escena. Y luego como que lo agarra y como que por abajo del agua lo revuelca y luego como que sale así, manotea, y luego como que otra vez, ándale. Ándale. Ya lo último, es que sí se ve bien cruento, al último se ven, pero los pies. O sea, se ve que como que lo tiene el torso hacia abajo y lo único que se ve son los pies arriba de la superficie. Sí, imagínate un mordidón de esos. O sea... Te come vivo. Ya no la cuentas. Pero, pues, bueno. Es una y otra lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos de los incendios forestales que están en Canadá, que todo ese humo, todo eso está afectando ya a Estados Unidos, que están esas fotografías que son post-apocalípticas, todo... ¿Qué te puedo decir? Mira, el karma para Estados Unidos, porque Estados Unidos así nos vean los mexicanos, ¿no? Con ese filtro sepia, ¿no? Sí. O sea, porque todas las películas serias... No, no es cierto. Ándale. Porque según ellos, cuando brincas el charco, México se ve con un filtro sepia. Sí. Entonces es así como ahorita les está pasando, y es, ándale, güey, pues, nomás por andarle, porque así nos vean. Pero es que eso es de cada año en Estados Unidos, siempre hay... Hay un receteo. Siempre hay incendios, ya sea por error humano o ya sea porque parte del... Es parte del ciclo ya de... El ciclo del clima. Ajá. Entonces, pues, ahorita se ven esas imágenes acá increíbles. Nada más con que no afecten a la NFL. La NFL ya viene, güey. No van a cancelar los juegos. El medio tiempo. Sí, no. No, los juegos en general, el medio tiempo, ese sería hasta febrero, más o menos. No van a cancelar la NFL. Pero va a estar el grupo firme, ¿no? Dijeron. Va a estar este... No, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa más NAC acabas de decir? ¿Cómo se llama este güey que anda, el de los colegios tumbados, ese güey que ya en todos lados anda? No, no digan eso, por favor. No, por favor, no. Pero bueno. A saber. ¿Qué les puedo decir ya después de estas cosas que están ocurriendo actualmente en esta simulación? En esta simulación también hay teorías de conspiración, claro que existen. Estas teorías conspirativas han capturado la imaginación y atención de muchas personas en todo el mundo, así que vamos a hablar de algunas cuantas en estos dos episodios. Empezando por el proyecto HAARP, esta teoría que existe, y también las teorías que existen de un supuesto nuevo orden mundial, y por qué no, la favorita de muchos. Mira, ¿qué te puedo decir de la teoría de la Tierra plana? Que ahorita ya entramos a detalle. Y claro, que lentamente estamos siendo erradicados, o sea, estamos siendo fundamentalmente, migados mediante estos… Avioncitos. Ajá, que son los Kim Trails, ¿no? Kim Trails. Como les mencioné en estos dos episodios, vamos a tratar de abarcar las teorías más comunes, más populares que han trascendido, pero ¿qué les puedo decir si empezamos con la teoría de conspiración del aterrizaje lunar? Claro que sí, porque hay muchas personas que creen que realmente nunca el hombre al unizó, que todo fue una parte de un… Sí. Una película. Exactamente. Pues miren, esta teoría argumenta que el alunizaje del Apolo 11 en 1969, en el que Neil Armstrong y Bruce Aldrin se convirtieron los primeros humanos en Caminazo de la Luna, que por cierto, antes de esto existió un programa llamado Mercury, que fue del 58 al 63. Todo esto se lo menciono porque pues tuvo que haber primero un contexto antes de realmente llegar a lo que dicen ellos, que hicieron, que también, bueno, ya entramos ya con eso. Ese programa espacial del 61 estuvo tripulado por un tal Alan Shepard, que se convirtió en el primer estadounidense en viajar al espacio, a bordo de una cápsula llamada Freedom 7. Pero, como les comentaba, se cree que todo esto fue un engaño elaborado por el gobierno de Estados Unidos, ya sabes que a los americanos les encanta la conspiración y todo eso. Se cree que fue realizado, como tú mencionabas, en un estudio de cine. Sus seguidores sostienen que las imágenes y pruebas presentadas por la NASA fueron falsificadas como parte de una gran conspiración para ganar la carrera espacial contra la Unión Soviética. Ahora, la Unión Soviética, ok, estamos de acuerdo, fue el primero en enviar un cohete, en enviar un cohete, en lo que es ahora Rusia, el 4 de octubre de 1957, el cual lanzó exitosamente esta visión llamada Sputnik 1, que fue el primer satélite artificial en orbitar la Tierra. Este país, como dato, el 3 de noviembre del 57, un mes después del primer lanzamiento, este es un dato que a muchas personas animalistas no les va a gustar, pero pues a fin de cuentas lo justifican todos los proyectos en general. Laika. Exactamente, lanzan al espacio a una tal Laika, quien es Laika era una perrita callejera, a bordo de una nave espacial llamada Sputnik 2, se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra, pero pues, ¿qué creen que les puedo decir? Desafortunadamente no sobrevivió debido a que, mira la justificación, debido a que no está bien planificado el regreso seguro para el perrito. Hicieron todo, pero no se pusieron a pensar, bueno, es de esas que no esperaban que realmente saliera, ¿no? Que funcionara el proyecto, ¿no? Pero, y todos así como, güey, ya salió y ahora qué hacemos, ¿y ahora qué hacemos? No esperaba que fuera a funcionar esto, ¿no? Entonces pues resulta que no pudieron regresarla y pues fue una… Tampoco se les haya importado mucho si iba a regresar o no, seamos sinceros. Sí, la verdad, y mira, así como ellos también en la carrera de la NASA, también por todos estos proyectos que han hecho, también han lanzado animales. Changuitos. Ah, en un proyecto donde lanzaron hasta cangrejos. Sí. Los teóricos de la conspiración sostienen varias supuestas pruebas que respaldan este argumento, entre ellas incluyen, bueno, les voy a mencionar algunas y vamos viendo a ver qué está pasando, ¿no? Las banderas ondeantes. Señala que las imágenes del almizaje de la bandera estadounidense parece ondear, a pesar de que no hay viento en la luna. Los críticos y los teóricos argumentan que es una prueba de que obviamente todo eso fue grabado en un estudio. Ahora, esto de las banderas ondeantes, claro que pues también la NASA y toda esa gente que está involucrado en sus proyectos pues dan una justificación, ¿no? La primera que ponen ellos, pues es que nosotros la hicimos así para que se viera como que se estuviera ondeando la bandera. Que le hicieron dos materiales especiales para que ondeara así. Ajá. Otra es que el donde ponen la bandera tiene como una tipo escuadra para que la bandera esté fija. Ajá. Que si no hubiera tenido eso, pues la bandera hubiera... Se hubiera caído. Ajá. Entonces, sí, se ve como tiene ese supuesto... Ajá. Pues lo que es una bandera, ¿no? Se mueve. Ondea. Ajá. Esa es la palabra. Ondea. Ajá. También argumentan las sombras inconsistentes. Todas esas fotografías, por cierto, las pueden checar ahí. Están en internet. Argumentan que las sombras de las imágenes del alunizaje son inconsistentes y que provienen de múltiples fuentes de luz. Lo que sugiere que utilizaron luces de estudio en lugar de la luz solar real de la luna. Que si porque la sonata está haciendo un movimiento, la sombra está de un lado, la sonata está de otro. Que no coincide la sombra con el movimiento con las personas. O en general, hay teóricos de la conspiración que inclusive se han puesto a analizar las piedras de la luna, ¿no? Para ver si coincide la sombra del astronauta con la piedra. Entonces, ahí le han dedicado demasiado tiempo a tratar de sustentar esta teoría del alunizaje. La falta de estrellas. Esto comentan que a pesar de que la luna carece de atmósfera, por lo tanto, no habría obstrucciones para ver las estrellas. Pero los teóricos de la conspiración, pero bueno, ¿y dónde están las estrellas? Se supone que ya estás… Debería estar rodeado de estrellas. Sí, o sea, yo imagino que los teóricos de la conspiración se imaginan que iba a estar así, así como vemos comúnmente las fotografías donde se ven así infinidad hasta la Vía Láctea. El cielo estrellado, literalmente. Estaban en espacio abierto, pero si te fijas en el Apolo 14 y el 16, sí se llegó a ver a Venus y se veía mucho más brillante de lo que estaba normalmente, lo que podemos percibir a través de un telescopio. Entonces, parte de esto, la calidad de las imágenes, cuestionan la calidad de las imágenes y videos del anunciaje, argumentando, ok, está bien, dado a la tecnología, dicen los teóricos, es que también, o sea, no se les da gusto. Primero dicen, ¿por qué no están las estrellas? Y luego también dicen ellos, oye, ¿por qué esta fotografía se ve tan nítida, tan real, no? Si para aquellos entonces no había esa tecnología para tener ese tipo de fotografías. Pues es que, volvemos a una situación extraña, por cada solución que uno te da, hay gente que a huevo te quiere buscar un problema, y en este caso hasta pusieron el asunto de que es que no se ven llamas salir de los cohetes cuando llegan a la luna. O porque nomás tomaron tres fotos. Sí, pero es que, ¿cómo vas a utilizar, en el espacio, obviamente cualquiera que tenga un poquito de acá, sabe que no hay oxígeno para realizar combustión, entonces se utilizó un combustible que se llama monometil hidracina, es un combustible que no ocupa oxígeno, por lo tanto, no vas a ver que salgan llamitas del cohete para decir, ah, ya está volando, ya está encendido. Pero a huevo le quieren buscar un tipo de situación de que no se fue. Yo no soy conspiranoica, claro, no me considero conspiranoica, no le voy a eso, simplemente pues soy curiosilla del asunto, pero no me considero conspiranoica. Sí, pues, miren, les voy a dar aquí uno, qué está ocurriendo en esos entonces, porque como estamos mencionando, con la tecnología tan limitada como estaba en esos tiempos, cómo fue posible que realmente hubieran hecho todo eso, pues sí fue posible. En esos entonces, en tal internet, en 1969 ya se vuelve, se abre al público, al público, pero ya las investigaciones eran desde el 58 o 50 y tanto, pero ya para el 69, que fue lo de esta misión, pues ya había cierta comunicación, porque pues sí, está esa icónica imagen donde está, ¿quién es Nixon? hablando por teléfono y agradeciéndole a los astronautas, y yo sé que los teóricos de la conspiración dicen, pues, de dónde estaban contestando, no tenían una caseta, no, así es, pues, o sea, ahora, en el… Existen hondas de radio, ¿eh? Nada más ahí… Sí, sí, pero bueno, en los 60 se creó una herramienta de las oficinas que yo creo que la mayoría de las personas lo utilizamos, se creó el post-it. Oh, yo soy fanática de los post-its, ahorita tengo unos post-its transparentes, que son dobles… Que revolucionó las papelerías, no me gusta, todo el mundo tenemos un paquillito de papelitos. Son la hostia los post-its. Se quedaron en los 60s. También en esta época también ya empezó a ser más común la automatización de la industria, entonces sí es viable que con la tecnología de ese momento sí pudieran haber creado todos esos cohetes, esa tecnología que se vivió en rudimentaria. Obviamente tú ves un cohete de esta etapa con un SpaceX de Elon Musk y ya todos tablets y todo digital y que nomás le pican un botón. Pero estás comparando los 60s contra los 2020s, o sea, no es un cobriegue. Y en esas misiones pues era de puro botón, de puro… Puro palaquita. Sí, de puro switch. Estamos a casi 40 años de llegar a un ciclo de diferencia entre uno y otro. Pero fíjate que también, porque eran puros diagramas, o sea, realmente tenías que hacer cálculos ahí reales, improvisados, tenías que sacar el cálculo. Esa palabrita que te gusta a ti, the old school. Lo que decías. Lo que decías. Lo que decías, era sacar acá de la escuela y el compás y todo acá. Pues bueno, después de esa teoría del mensaje, en algún punto yo sí llegué a pensar que todo fue fake porque pues lo que quería Estados Unidos demostrar a la Unión Soviética que no se iban a quedar atrás. Sí, superior. Entonces ellos de alguna forma también quieren. Pero también hay un dato donde la misión de lo que fue Rusia, Estados Unidos ya tenía su programa para también con la carrera espacial, que ellos le ganaron, pues bueno, entonces la manda a meter un turbo, ¿no? Para no tirar a su atrás. Bueno, es que me quedé pensando. Claro que se estaban metiendo turbo entre uno y otro, y entre, válgame, se me lenguó la trabada, entre uno y otro porque efectivamente siempre ha existido el espionaje industrial. Entonces tanto tenía espionajes de personas en Estados Unidos, de Rusia, y viceversa. Entonces ahí se estaban pasando el dato quién iba adelante, quién iba ganando. Y nada más porque le falló a Rusia, porque Rusia debió de haber llegado primero. Primero. Ajá, sí, de hecho sí. Pero, bueno, todas esas teorías… Sorry, Estados Unidos. Todas esas teorías que estamos hablando, como les digo, son muy extensas. Ahorita no estamos hablando de cosas en general. Esta, buenísima teoría de la conspiración, claro que no puede faltar nuevo orden mundial. La palabra que últimamente está muy de moda, existe un nuevo orden mundial, claro que sí. Los michis. Los michis. Son los que van a dominar aquí los gatitos. Esta teoría afirma que un grupo secreto de élite como los Illuminati, están trabajando para establecer un gobierno mundial totalitario. Según esta teoría, este grupo controla los medios de comunicación, la banca, la política y busca la dominación global. Se oye muy de película, ¿no? Sí, se oye de película. Se oye muy como que se meten en un búnker y luego están acá con un mapa, muy de atrás, no con un mapa y luego todo sueldo, vamos acá, gente rica y poderosa. Ahí, el reptiliano. Ándale. Sí, algo así. Están ahí los magios, ahí con los Simpsons, ¿no? Y siempre que hacen parodias no puede faltar, no sé por qué, siempre ponen al diablo ahí. Al diablo. O un reptiliano. Sí, un reptiliano. No puede faltar. Pero, ¿cuáles son estos grupos de élite que se mencionan en este nuevo gobierno mundial? Claro que están los Illuminati, que es uno de los que se menciona que es una sociedad secreta compuesta por individuos poderosos, supuestamente buscan establecer un gobierno mundial y controlar todos los aspectos de la sociedad. Otro, la Comisión Trilateral. Esta organización fue fundada en el 73 y está compuesta por líderes políticos, empresariales y académicos de América del Norte, Europa y Asia. Algunos teóricos de la conspiración argumentan que la Comisión Trilateral es un grupo secreto que busca ejercer influencia y control global. De hecho, las que les voy a mencionar buscan lo mismo. Influenciar, controlar, poder. El grupo Bilderberg es un grupo que se reúne anualmente y está compuesto por líderes políticos, empresariales, académicos de Europa, América del Norte. Los teóricos de la conspiración sugieren que se reúnen para tomar decisiones secretas y que influyen en la política global y economía mundial. Pues yo creo que al México aquí se le llama de otra forma, ¿no? Porque el… ¿Tercer mundo o cómo? El gobierno es el que manipula a los medios de comunicación, el que tiene… Desde los ochentas, ¿no? Desde los ochentas, noventas, ¿no? Era el que manipulaba a los medios de comunicación. De hecho, ahorita mencionaron ustedes, pláticas previas, realmente cuando se generó el control de los medios sin llegar a tanto, fue cuando se empezaron a tirar unos contra otros y llegar a criticar al gobierno, manipular a la gente a través de noticias y reporteros que tienen la verdad absoluta, fue cuando mataron a este conductor muy famosito que traía otro patiño que bailaba o un baile de gallinesco. Un gallinazo. Sí, sí. Y desde ahí se descontroló y de hecho se dice que son los primeros indicios cuando comienza la radiodifusión y televisoras a manipular a las masas. Hombre, a ese gallinazo, era todo un éxito, desbloqueó un recuerdo, yo sé que las nuevas generaciones no tienen ni idea de lo que es un gallinazo. Ni idea. El chingón y luego acá su remix. ¿Se perdieron de algo? No, creo. Los Rothschild. Esta proveniente familia bancaria ha sido objeto de muchas teorías de conspiración en los últimos años, sí, de ahí está muy extenso lo de esta familia, que tiene un inmenso poder económico y se dice que controlan el sistema financiero mundial, además de influir en la política y acontecimientos globales, que es lo que todos estos que les acabamos de decir, pues buscan en general lo mismo, controlar, manipular y pues de alguna forma buscan su beneficio, que ellos son los que… pero también hay una teoría que estos grupos de élite, también existe alguien todavía más arriba de ellos, que pueden ser los reptilianos o que pueden ser otras… Sí, has visto la película de los mil doce, que hacen una arca y que los primeros en entrar son los políticos y… Sí, pues la gente que tiene billete. Igual se va a figura que algo así va a pasar con el SpaceX cuando Elon Musk haga sus grandes naves que… Vámonos a Marte. El que tenga billete y ya se está acabando aquí la vida, pues el que tenga billete, súbase, ¿no? Pues es que los precios van a estar en euros, ni siquiera van a estar en dólares, entonces imagínate nada más la cantidad. Y pues claro, para los mortales pues ni modo, pues ya, coge ya lo que nos toque, ¿no? Pero, ¿cuáles son los puntos claves que argumentan la teoría de este nuevo orden mundial? Control financiero, o sea, afirma que estas personas quieren controlar el sistema bancario internacional y economía global, utilizando influencia para manipular la economía, mantener a las naciones y personas bajo su control, manipular los medios de comunicación, que esto como les mencionaba, también eso se llegó a ver aquí en México por ahí de los los ochentas, noventas, con este Jacobo Sabludowsky, que hay videos donde entrevistan a una persona, no me acuerdo si fue lo del ochenta y cinco o el sesenta y ocho, donde están entrevistando a una persona, pero la persona empieza a hablar más del gobierno. Corten, corten, corten. Y el Sabludowsky, espérame, no te escucho, arréglame el audio. No, eso fue lo de Donaldo Colosio. Ah, sí, 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 que los están entrevistando y luego de repente le cortan el audio, pero el señor sigue hablando, pero ya le cortan el audio y luego le cambian, toma B, Sabludowsky, arréglame el audio, por favor. No te escucho, sigues ahí. Espérame, estábamos experimentando problemas técnicos, pero en aquel entonces, persona que hablara mal del gobierno, que le dice todo eso, era de, no podías hablar de expresarte de eso, entonces parte de eso, México siempre ha mal, lo bueno, no sé si actualmente, pero pues ya no tanto, no son tan obvios como en aquel entonces, ¿no? Pues más bien ya estamos acostumbrados. No sé a qué te refieres, yo creo que más bien lo que dice poco aquí, que es que estamos acostumbrados porque pues todos los días hay gente que, no estoy defendiendo ni a uno ni atacando a los otros, ni nada, ¿eh? Pero todos los días hay gente que se levanta a atacar al PG. Ajá. O sea, no tiene otra cosa en la cabeza que es como con el América, te levantas pensando en el pinche América. Ah, ya va a empezar su programa, vamos a ver. O sea, no, no manches. Ya. Ahorita que mencionas eso, me acuerdo cuando estaba en la uni estudiando mi carrera, pues le llegué a comentar a que yo tenía un profesor, la verdad no me acuerdo qué clase me daba, pero él entraba y en lugar de saludarte, lo primero que decía, ya, 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 ya. He escuchado lo que está diciendo AMLO, o sea, entraba y su primer comentario era echarle AMLO y uno así como que, wey, pues, y el proyecto que estamos haciendo, o sea, qué rollo. O sea, él no llega y saludaba, lo primero que su comentario era echarle AMLO, así como que, wey, pues no tienes otra cosa que hacer echarle AMLO. Sí, como esa gente que está de homofóbica, yo pienso que son gays de clóset. A huevo les gusta el pit. Bueno, bueno, teoría de conspiración de los Kim Trails, esa teoría nos dice que las estelas de condensación visibles dejadas por los aviones en el cielo, conocidas como los Kim Trails, que en realidad contienen productos químicos, tóxicos, rociados deliberadamente para controlar la población, modificar el clima o difundir enfermedades. Qué poderosos. Y espérame, se pone mejor. Esta teoría de conspiración surgió en la radio estadounidense de los noventas a los dos miles, cuando se redescubrieron y malinterpretaron documentos ligados a las fuerzas áreas sobre experimentos para, entre comillas, la modificación benigna del clima o del tiempo. O sea, un proyecto llamado HAARP, que ahorita lo vamos a mencionar. Esa parte de este, sí. Pues bueno, los seguidores de esta teoría dicen que nos están rociando con sustancias tóxicas, que estos aviones comerciales están involucrados en la liberación intencional de productos químicos peligrosos como metales pesados o agentes biológicos con el propósito de influir en la salud de las personas. Se cree que estos famosos skin trailers que cada vez que sales y ves hay unas líneas ahí en el cielo, son para, otra vez, control de la población. Se cree que su finalidad es reducir la fertilidad, debilitar el sistema inmunológico y controlar la población mundial, ya sea. Pues no estaría mal que limitarla. Que le parara, ¿verdad? Porque ya. ¿Qué pedo? Ya no caemos en Faris. En Faris en el mundo, o sea, nada más se reproducen a lo puro pendejo. Ya sea directamente o a través de la propagación de enfermedades. Pues mira que también cuando pasó eso del COVID que empezó a narrar. O sea, el loro. Y eso sí me tocó, ¿eh? Porque estaba yo en mi trabajo y neta, digo, está lloviendo y no, me pasó un pinche helicóptero a lo puro pendejo lanzando flores. Estás, güey. Sí, por cierto, es cierto, ahorita que mencionas eso de que llegaron a rociar cloro que andaban acá, no sé si era un helicóptero, una avioneta que andaba ahí rociando cloro. No sé si realmente eso llegó a funcionar, o sea, andar rociando cloro. No. ¿Quién autorezó? O sea, ¿quién dijo, no, mira, échale cloro y eso funciona, compa? Que se limpien. No, es que es histeria mundial, es como esa gente así racita inferior con IQ subnormal. Que le andaba echando cloro a la gente que salía de los hospitales. O sea, pues, te das cuenta que tienen kindertrunk o una cosa parecida. Entonces, pues, obviamente no iba a funcionar que te lanzaran cloro desde arriba, no iba a detener al COVID. Sí, de repente siente ya como que la histeria colectiva, como que necesitas una solución, o sea, pues, escucharon por ahí, échale cloro. Sí, eso, tú, échale cloro. Échale cloro, échale cloro ahí a la población, ¿no? De algo de edad de servir, eso nada, ¿no? O a ver qué pasa. Ya sé. Sí, es que van como que en stand-by, o sea, no piensan, no traen algo aquí realmente. O sea, hacen las cosas sin realmente una planeación, sin ver a futuro, así como el sistema de transporte que pusieron, que no sea de Panimades, que está Diokis ahí, pusieron las estaciones ahí donde la gente tiene que esperar el transporte. Nadie está ahí. Exactamente, están ya desiertos, están como una tapia, no, ya están abandonadas. De hecho, se les puede decir esos autobuses como fantasmas, rara vez alguien se ve uno. Yo nunca he visto, he salido toda esta semana y no he visto ni uno solo, no me ha tocado. Ajá, es que no, o sea, es, pero bueno. Esta, esta teoría, pues, ha sido secretada por expertos en meteorología, salud y aviación, estas estelas de condensación dejadas por los aviones son el resultado de vapor, de agua y partículas de hielo que se forman debido a las condiciones atmosféricas específicas en las altitudes del vuelo. Estas estelas de condensación, porque ese es el término que nos da la gente que sabe, no son quimpses, son estelas de condensación. O sea, no ves, como dicen. Ándale, pues, ellos lo mencionan como fenómenos naturales y no contienen productos químicos tóxicos, al pasar una aeronave puede dejar esos, pero sí hay unas nubes muy parecidas que se ven separadas, son hilillos de nubes separadas que se llaman cirrus y la gente ve y me están rociando con algo. No, es que no, no pasa así. Pues los análisis científicos y estudios exhaustivos han concluido, pues sí que no existe una evidencia de rociado o masivo de sustancias químicas dañinas a través de aviones comerciales. Yo creo que se quedan con esta idea de, por ejemplo, cuando los avionetas andan fumigando plantillos, eso sí, eso sí lo hacen, pero pues lleva a cierta altura, o sea, no van a andar volando a los pinches, no sé cuántos. Sí, y ahorita que mencionas eso, sí, porque yo siempre trato, trae una referencia de los ex-files, ¿verdad? Sí, sí. Somos fanáticos de los ex-files. Y una de las teorías de conspiración de los ex-files es que utiliza precisamente como unos tipos de skin trails para exparcir un cierto virus, como que andan ahí en los plantillos y andan en avionetas. Pero es cierto, o sea, imagínate la altura, realmente esa altura que es lo que podría llegar a alcanzarnos a nosotros si es que llega... Antes de evapora. Exactamente. Si es que es una altura impresionante, ¿no? O sea, necesitarías estar, no sé, a cierta altura para que llegara a caernos algo, ¿no? Bueno, aparte que tendrías que tener cierto cuidado entre naciones porque algunos van a ser tolerantes, otras no, imagínate si se volatiza, se difunde a través de los cielos. Pues obviamente has atacado a otras naciones y se van a generar situaciones conflictivas entre ambas y pues puede haber algún conflicto bélico ahí. Sí, como lo que pasó, por cierto, está disponible la serie de los días, que fue lo que pasó en el tsunami en Japón en el 2011 con la planta nuclear. ¿Cuál era la planta? Ah, no recuerdo el nombre. No me acuerdo. Bueno, ahorita que mencionas eso, bueno, un contexto porque hubo un accidente ahí nuclear, producto del tsunami en el 2011, donde empezaron a explotar los reactores y lo que mencionas, pues sí, explotan los reactores y esa contaminación, pues si de alguna forma el aire se lo va a llevar, se lo puede llevar a tu vecino país, ¿no? Se lo puede llevar y es lo que decían los países, así como que, pues controla ahí tu desmadre, ¿no? Y tu contaminación pues viene para acá, ¿no? Pero estamos hablando de material radiactivo totalmente, es otra cosa muy distinta que sueltes por ahí, cosas para esterilizar a la gente. Sí, no, a lo que me refiero es que, por decir, si sueltan un chemtrail, pues también eso se lo puede llevar el aire a otro país, otra ciudad. Soltar así en aspersor un material radiactivo no creo que sea prudente para el piloto, para empezar, o sea, no se puede. No, no sería factible, la verdad. Estaba muy buena esa serie de, se llama The Days, que está ahí en Netflix, que plantea todo el accidente que pasó ahí. Pues generalmente la gente mayor que dice, ¡Oh, ya nos están rociando, ya te estás enfermando! No creas. Bueno, a mí me toca. También hay personas jóvenes que también son más conspiranoicas y se dejan llevar por la mala información, la desinformación, ¿no? En lugar de investigar una buena fuente, entonces es lo primero que… Duende de ver al captado en vivo y lo… Sí. Investigar bien la fuente, ¿no? Pues bueno, ligado a esto está el proyecto HAARP, que es un programa de investigación aurora activa de alta frecuencia, que ha sido objeto de muchas especulaciones y teorías conspirativas desde su creación en 1990. Se encuentra ubicado en una base remota en Alaska y su objetivo oficial es estudiar la ionósfera y su interacción con la Tierra. Sin embargo, algunos creen que este proyecto va mucho más allá de la investigación científica y está involucrada con oscuros experimentos y manipulación climática, control mental e incluso la creación de desastres naturales. Una de las teorías más difundidas es que la HAARP tiene la capacidad de modificar las condiciones atmosféricas para provocar terremotos, huracanes, tormentas y tormentas devastadoras. Según los teóricos de la conspiración, el proyecto utiliza antenas de alta potencia para calentar y manipular la ionósfera, generando así cambios en los patrones climáticos. Muchos creen que este proyecto HAARP es responsable de eventos climáticos extremos como el huracán Caterina en el 2005, el terremoto en el Aitien en el 2010 y argumenta que estas catástrofes fueron deshidratadas por la manipulación de la ionósfera mediante tecnologías secretas. Sin embargo, la comunidad científica obviamente ha desacreditado estas afirmaciones argumentando que este proyecto se basa en principios científicos legítimos y no tiene la capacidad de provocar desastres naturales, pues no te van a decir que si tengo la capacidad te voy a decir lo que yo quiero que tú sepas, si es un proyecto no te van a decir no, de hecho tenemos una antena aquí en el cerro, déjale prenda el calentador. Obviamente y si por ahí alguien llega a descubrir estas antenas o este proyecto pues te van a decir no, de hecho si manejamos el clima pero de buena manera no te preocupes, es que el proyecto HAARP realmente salió a partir de este señor que se enamoró de una paloma, Nikola Tesla, fue el precursor de esta tecnología donde se avientan hasta un millón de watts, un gigawatt, en cada antena y las vas disparando a través de la ionósfera rosa con la atmósfera inferior y por eso hace efecto de rebote pero no lo utilizaron o no, es que no sé quién sacó eso que era para generar terremotos y cosas así, realmente lo utilizan y todavía no está bien implementada porque se va a generar un desmadre cuando ya esté bien implementada era para detectar misiles, hablar con sus marinos, para detectar bases militares y poder encontrar una forma de defensa hacia en este caso el gobierno americano pero ya aquí se están yendo a lo geotormento, a lo conspiranoico si, ya te vas, de cuál te fumas, para andar igual lo que yo he visto es que muchas veces se crean estos proyectos, estos programas con una finalidad, para investigar algo, pero realmente descubren otra cosa entonces como el proyecto Filadelfia que buscas una cosa y pues resulta mira, pues ya descubrimos otra cosa, entonces pues sí, pues un hallazgo, o sea, sí puede pasar, verdad pero no está con ese fin de modificar entonces, bueno porque también van a controlar la mente, están diciendo pues ya cada quien utiliza su pinche gorrito de aluminio para que no te controle la mente porque si aprendimos de señales y de Night Shyamalan es que las inteligencias artificiales, las inteligencias alienígenas extraterrestres leen la mente y lo mejor para evitar los aluminios en la cabeza eso nos quedó clarísimo, gracias señor Shyamalan y señales entonces, este proyecto ha despertado tanto interés y especulaciones debido y yo creo que todas esas teorías, debido al carácter altamente clasificado y sus conexiones con el gobierno y el ejército es que pues claro, tú ves un proyecto y dice ahí clasificado no leer, o sea te están diciendo, güey, no lo leas pero claro que lo vas a leer, quieres leer, no? es como las, no sé, una mansión embrujada y prohibido entrar bajo su propio riesgo porque te puedes encontrar al diablo pues además te quieres entrar a ver eso es bueno como dicen que que lo oculto es lo que te ponen enfrente sí, sí de hecho si quieres esconder algo ponlo a la vista y nadie se va a dar cuenta que está ahí ponlo a la vista y mira, va a pasar desapercibido te lo le pones clasificado, gobierno claro que tienes, quieres ir a investigar a ver, es cierto aquí la niña se aparece a las en el columpio te quieres ir a ver pues bueno ha generado tanto interés y especulación como les menciona porque pues esas condiciones con el gobierno y tantas cosas que se manejan supuestamente pero pues que en realidad como todas estas teorías pues una cosa es lo que digan y otra cosa que realmente exista lo que sí es que existe un video un día clásico de todo esto no sé si lo han llegado a ver que es una máquina grandísima que genera nubes que está, es como un motor que está funcionando y luego genera una nube y acá hay mensa que es una forma de manipular supuestamente el clima y de hecho está un reportero o no sé si es un reportero hace mucho que no lo veo pero está una persona hablando y está la máquina inmensa funcionando genera una nube así grandísima y luego se ve como la nube se va y como unos 15-20 minutos empieza a llover entonces ese es uno de los videos clásicos que la manipulación del clima que sí, sí, sí es sí, sí existe porque pues es bien sabido que muchas veces bombardean las nubes para que llueva para que por alguna forma el clima realmente es gente que cree en los X-Men ¿no? algo así tipo la tormenta realmente no sé porque si lo hacen donde salen aviones y bombardean a las nubes no sé qué químico utilizan para ver si llueve entonces pues de alguna forma dicen eso funciona y para existe ahorita que mencionabas lo de la película esta Geotormenta Geotormenta que retrata bien esto de la manipulación climática que es un satélite que es que no recuerdo bien como dice la por cierto sale Eugenio Derbez que nos garantía de que sea un éxito pero no sale Eugenio Derbez pero está defendiendo a México México ya no sé su español es un satélite que de repente sale con todo y empieza a manipular el clima genera huracanes tormentas los cielos solares es una referencia a todo esto de la manipulación climática por cierto sale el Gerard Butler de los 300 y antes de que se me olvide no tiene nada que ver pero ya está la película de los chetos del güey que quedó Sammy Hat si sabes por qué se llaman chetos yo sé por qué se llaman Flammy Hat no me fui tan atrás por qué se llaman los por el olor a cheese a cheese ah ok ok oh the cheese cheetos cheetos ok ah es que mira como mi español para mí es cheto no si es hashiro no hashiro y lo pronuncié es hashiro porque entonces está ahí en esta película que el creador de los hashiros es mexicano pues claro tenía que echarle acá su chile de ascendencia mexicana así si nació ya entonces está buena está buena la película nada que ver con pero ahí está bueno de todo esto nos vamos a ir una de las teorías de conspiración que me siguen causando asombro y mira que les voy a ser sincero yo ando de infiltrado en grupos ahí de facebook y todo eso de terraplanistas de las personas que creen que la tierra es plana voy a ser sinceros yo ando de infiltrado en algunos grupos porque pues me gusta ver como piensan y sus teorías y entonces es que mira hasta se enojan no no o sea para ellos los que creemos o porque nos ven así nos dicen cabeza de globo porque ellos se defienden por qué crees que la tierra es redonda si nunca ha salido y nunca realmente nunca nadie la hemos visto yo diría pues si ustedes como saben que es plana si ustedes tampoco nunca 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 lo han demostrado su justifica su justifica ya no le den ya no le den su justifica es que me enojo como que creen que la tierra es plana después de años de investigación o no y sin entonces bueno de física básica si es que pasaron del kinder es el punto ellos tratan de demostrar que es plana con pruebas de primaria no o sea secundaria casi casi con cartulina no no disculpa en secundaria ya sabíamos o sea yo me refiero a la simplicidad no o sea con algo traete una cartulina una regla y ahorita hacemos unas mediciones no con procesos si que no más cosas bueno kinder tronco esto argumenta que en lugar de que sea una forma esférica pues obviamente sea plana según los defensores esta teoría la idea de una tierra redonda es un engaño perpetuado por organizaciones gubernamentales y científicas para ocultar la verdad y mantener a la población en la ignorancia aquí me pregunto o sea el que cree en la tierra plana nos dice ignorantes bueno que te puedo hacer los principales personajes que definen estas teorías son aquí les traigo algunos Eric Dubai es un escritor y teórico de la conspiración conocido por sus videos y libros promoviendo la teoría de la tierra plana ha producido contenido en línea y ha participado en debates y conferencias sobre ese tema uno de los más populares se llama Mark Sargent es otro defensor prominente de la teoría de la tierra plana que se le atribuye haber popularizado el término Flat Earth Clues ha creado numerosos videos y participado en entrevistas donde discute la perspectiva sobre la tierra plana y en esto está un documental que se llama Behind the Corp que estaba en Netflix donde ellos defienden esta teoría pero hubo un conflicto porque él hizo como un cierto reclamo a Netflix porque los creadores de este documental él sintió que lo hicieron para burlarse de él y los que quieren estar en esta teoría la última vez que tuve un debate con alguien que cree que la tierra es plana me dijo el caso de los aviones o sea porque el avión tiene que rodear todo en vez de utilizar una vía así corta entonces tiene explicaciones porque ese espacio era controlado y obviamente no te vas a digamos el océano abierto donde te puedes perder y nunca nadie te va a contar porque tiene que dar toda la vuelta hay espacios donde vas tú en un vuelo comercial y este país te entrega al otro país pero si tú te vas por una línea que no está explorada y si te pasa algo te vas a perder ahí a la chingada y nunca nadie te va a contar que también hay un documental de un vuelo que nunca se encontró por eso por eso están trazadas las líneas de cómo el espacio de desarrollo este tal Mars Sargent lo vimos en este documental donde por cierto los terraplanistas hacen un saludo muy parecido a los mexicanos cuando saludamos a la bandera con la mano aquí en el pecho que se quedaría haciendo forma horizontal entonces ellos tú ves un terraplanista y saludas y no pues este güey es terraplanista no entonces hay un tal Bob Notel que también sale en este documental él planteó un experimento que no sé si lo recuerdas que es el último del documental gastó 200 mil no 20 mil dólares en este experimento este consiste en utilizar un giroscopio láser y una cámara para grabar a través de dos agujeros separados por 5 kilómetros de trayectoria la idea es colocar una persona vamos a ponerlo de punto A punto B cada uno sosteniendo no sé una paleta con un orificio demostró lo contrario entonces según ellos como la tierra es plana si yo proyecte un láser de punto A al punto B en 5 kilómetros tendría que pasar por lo que tú tienes ahí sosteniendo obviamente por la curvatura no te permite precisamente por la curvatura el láser nunca llegó y lo único que hizo es comprobar la curvatura y la inclinación natural de la tierra 15 grados aproximadamente dependiendo de cierta distancia y aparte ya cuando se acaba el documental dicen ellos oh oh corten que acabamos de hacer no pues vamos a regresar a seguir investigando interesante como que bueno existe también Gerald Campanella también es un youtuber defensor de esta teoría a través de su canal y su participación en un podcast ha promovido activamente en línea que la tierra es plana existe también la Flat Earth Society es una organización ya ni siquiera es una organización que ha existido cheque el dato desde 1950 y aboga por la creencia que en una tierra plana ya han documentado que la evidencia científica de la tierra esférica es un engaño y que han intentado proporcionar su propia interpretación alternativa pues bueno que es lo que esto se dio de la teoría plana cuáles serían sus defensas para decir la apariencia visual se argumenta que la tierra plana se ve plana desde nuestra perspectiva cotidiana y que no se percibe la curvatura los países aparentemente planos y la aparente ausencia de curvatura en el horizonte es una prueba para ellos irrefutable de que la tierra es plana la falta de evidencia fotográfica estos defensores sostienen que la autenticidad de las imágenes y videos de la tierra tomados desde el espacio sostiene que estas imágenes son manipuladas o fabricadas por agencias espaciales y que no representan la verdadera forma de la tierra es lo que les comentaba pues entonces y ellos como saben que la tierra es plana cuál es su su sustento o cómo sostienes tu teoría ellos tampoco no han podido pues es que estás apuntando o nombrando pura gente renombrada en la comunidad científica chino que obviamente tiene acá varios doctorados en física y pues me imagino que conocen que los satélites van a van a la brava y no conocen que se maneja por cierto grado de gravedad para poder mantenerse alrededor de la tierra y generar un círculo alrededor de ella y ahorita que mencionas eso pues sí también ellos mencionan que la interpretación de la física y la gravedad chequen esto que te puedo decir no existe la aceleración constante hacia arriba y que también hay un experimento cuando sacan el vacío de una de una cámara para comprobar la tercera ley de Newton eso fue tan bello está bien un peso una pluma y que es una manzana no no era una bola y tal si tú quitas es una cámara de vacío si hace ingravedad y sin nada caen al mismo tiempo y a la misma velocidad entonces dicen ellos que la aceleración constante hacia arriba es lo que mantiene a las personas y los objetos pegados a la superficie terrestre entonces no existe no existe la gravedad no existe todo lo que conocemos realmente no existe hemos sido manipulados que hay una barrera en los polos donde nunca nadie ha podido cruzar pero pues si tú cruzas esa barrera yo me imagino que te caes si ya llegaste a la orilla de el universo como todos cuando están es que estamos sostenidos por una tortuga abajo una burbuja entonces esta esa teoría de la tierra yo es de que estaba chavo que siempre me han gustado todos estos temas siempre me llamó la atención esto de los terraplanistas no porque yo sea terraplanista me dan atención porque realmente se lo creen o sea ellos creen o sea ellos detienen su postura de que todos estamos mal pero no estamos hablando de religión de terraplanistas estamos no se vayan a ofender o sea ellos sin ninguna algo que sostenga tu teoría algo que compre lo que tú ah porque ellos dicen que vivimos en un domo que la curvatura de los cohetes es porque sales de la estación espacial y caes en un punto donde nadie sabe porque todas las fotografías ya ven que hay una curvatura donde están los cohetes ellos dicen no pues es que no te muestran donde cayó el cohete porque pues como nadie entra ni nadie sale de este domo ¿por qué caerán los cohetes si no existe la gravedad? me pregunto a lo que ellos dicen ¿verdad? exactamente es que hasta hay que ser demasiado güey para hablar es que no tienen ninguna sustentabilidad con sus teorías estos terraplanistas seránudos para los terraplanistas no yo no no deseo conmigo con ninguno de ellos se agarran su viaje yendo infiltrado y viendo ahí sus teorías aplausos echenle ganas para demostrar que la tierra es plana porque hay dos tres personas terraplanistas que invirtieron tiempo y vinieron a hacer cohetes y hacer segundos para demostrar que realmente es plana ahora yo hago una pregunta y si es plana ¿qué cambia? ¿qué también es plana? ¿pues si no? cambia todo lo que has estudiado todo lo que gente realmente ilumina y no ilumina a ti sino ilumina en su coeficiente intelectual ha invertido ha generado y nos ha demostrado o para que vengan esta bola de gente subnormal a decir yo me refiero no estoy enojada no yo me refiero las personas pues en general así que le daría igual ah mira ya supiste que la tierra es plana ah dale pues chido órale me va a afectar entonces yo sé que si cambiaría totalmente la concepción de chinguesumas de la física de la química de todo lo que conocemos pero pues bueno que les puedo decir en la segunda parte vienen más teorías de conspiración también hicimos Coco de tinta zombie de Coslova ¿cómo ves estas teorías de conspiración conspiración son no son realmente hay alguien que nos está manipulando siempre tiene siempre tiene que haber alguien más arriba de ti realmente crees que hay de aparte de toda esa que se cree que los reptilianos no son los que pueden acá toda la élite todo nuevo orden mundial que ya se fue una de las reptilianas que dicen que viven nomás hasta los 100 años se murió no llegó a cumplir 100 años pero sí yo sé Dios habla la reina entonces segunda parte vamos a hablar de más teorías de conspiración hay infinidad de teorías pero pues estamos mencionando algunas de las más populares que han trascendido que llaman la atención yo sé que las favoritas de Belial es la tierra plana si yo soy feliz hablando de teorías de conspiración se notó en el episodio ahora soy la tierra plana va a ser mi playera que diga soy tierra planista con el mundo así plano pues pues hay que preguntar a los Simpsons ellos tienen ellos conocen pues se cree que Matt Groening y todo su círculo cercano conocen la verdad son Illuminati son Frank Manzones sí un montón de cosas así es que que les puedo decir pues muchísimas gracias de escuchar este episodio nos vemos en el próximo porque vienen con más teorías de conspiración más tierra plana claro que sí nos vamos a aumentar un especial de tierra plana así que prepárense pero antes de irnos Coco guitarrista líder de Tinta Zombie antes que traen escuchen la música de Tinta Zombie que nos puede decir de tu música donde te encuentran donde pueden escuchar tu música este ya está el álbum completo en Spotify en Apple Music y en todas esas redes que nadie se mete pero ahí están y en YouTube y también pero las más conocidas ya las dijo sí ya entonces aquí tengo el disco de Tinta Zombie Surf Calavera ¿cómo definirás tu género? ¿qué podemos esperar de escuchar de este álbum? pues el género en sí es surf pero con toques de horror punk y basado en películas de clásicas de miedo de marcianos este y ahorita pues lo nuevo son los luchadores ok para bueno ahorita nos mencionas tus redes sociales para que lo escuchen para que lo sigan pero nos tienes que dejar aquí con dedicatoria especial el álbum de Tinta Zombie para el para Podcast X el este próximo 30 este mes ¿verdad? van a estar haciendo el lanzamiento oficial del disco el 30 de junio en el Hard Bike ok está ahí en la Ejército Nacional ok para la gente aquí de Juaritos pues ya sabe se va a dar la vuelta super show está bueno está bailable no que andar acá tableando y va a estar el vamos a tener invitados como el Tribute al Ghost ok va a estar invitándose un set ok y una banda de punk se llaman Los Mitómanos también ahí donde está excelente entonces ya saben gente de Juaritos vayan a saber el lanzamiento del álbum de Tinta Zombie ahí está chequenlo vamos a dejar los links ahí en en la descripción del video buena buena música interesante muy fuera de lo común actualmente porque muchas van a estar tratando de hacer lo mismo que te he visto ahí en la red de Tinta Zombie anda muy activo anda muy movidos tenemos un año sin parar excelente lo mejor para ustedes que les vaya bien y esperemos vernos por ahí el lanzamiento del álbum el 30 de junio 30 de junio ya se lo saben gente de Juárez van a dar la vuelta y muchísimas gracias ahora sí redes sociales donde te pueden encontrar a ti la banda también igual en todas en Facebook en Instagram TikTok también Tinta Zombie ya se la saben y vámonos Belial Coslova redes sociales Belial Coslova como Facebook Twitter e Instagram ahí me encuentran como Chino X no se desolvide seguimos en Disturbia en el próximo episodio más Tierra Días de Conspiración más Tierra Plana no se lo pierdan gracias señor Coco gracias por invitarme Hail Tinta Zombie ahhh yeah chao c'h chau y y c'h chau chau Gracias por ver el video.